Y seguimos con más fuerza, es Colpin Garcés y su grupo Soñador de Colombia, conquistando sentimientos Tú eres la culpable, mujer de mi desgracia Jamás pensé que destrozarías mi corazón Pero lo hiciste, sin pensar que sufriría Tú no tienes sentimientos, no tienes corazón Vete mujer, no te quiero ver, no te quiero ver, no te quiero ver Eres tú que la pagarás por mala mujer Algún día te veré llorar y no tendré compasión Jamás pensé que destrozarías mi corazón Ahora, vete mujer David, Edi, Gancholi, vamos con Zola Tú eres la culpable, mujer de mi desgracia Jamás pensé que destrozarías mi corazón Pero lo hiciste, sin pensar que sufriría Tú no tienes sentimientos, no tienes corazón Vete mujer, no tienes pensé que destrozarías mi corazón Vete mujer, no te quiero ver, no te quiero ver, no te quiero ver Eres tú que la pagarás por mala mujer Algún día te veré llorar y no tendré compasión Con la calidad de siempre, Guajara en la lintería, con L.U.H. Records ¡Viva Perú! Vete mujer, no te quiero ver, no te quiero ver, no te quiero ver Eres tú que la pagarás por mala mujer, algún día te veré llorar y no tendré compasión Y nos vamos por Bolivia, Argentina, Chile, Perú Y toda Colombia